Desde el simbolismo bíblico hasta las crisis públicas y las negociaciones engañosas, la historia de dos hombres y medio tiene mucho que contarnos, y nunca creerás un arriesgado favor que John Cryer le pidió a su coprotagonista. No es raro que los pilotos cuenten con actores diferentes al reparto final. A menudo, estos episodios independientes actúan como una prueba de concepto, y nadie puede predecir si una cadena elegirá la serie. De hecho, muchos pilotos no se emiten. En el caso de dos hombres y medio, el piloto original Most Chicks Won't Eat Veal contaba con Blythe Tanner en el papel de Evelyn Harper, la matriarca de la familia. A pesar del éxito del piloto, la actriz, ganadora de un premio Emmy, no se quedó cuando la comedia fue elegida por CBS. Según el director de la serie, Chuck Lorre, el papel no era perfecto para la actriz, por lo que fue sustituida por Holland Taylor. Aunque algunos rumores apuntan a que en realidad, Danner fue despedida luego de que insistiera en hacer cambios en algunas escenas que no les gustó a los productores de la serie. Sustituir a una estrella como Charlie Sheen no es fácil, pero la serie estaba decidida a seguir adelante sin él y a fichar a otro actor para que protagonizara dos hombres y medio junto a John Cryer. Antes de que Ashton Kutcher se subiera a bordo, se consideraron otros actores para la comedia. Uno de los nombres más mencionados fue el de Hugh Grant, a quien se le ofreció un sueldo considerable por el papel, según Deadline. En una entrevista con Howard Stern, Grant reveló que se pusieron en contacto con él para obtener un papel en la serie, pero que lo rechazó. Explicó que en el momento en que le ofrecieron el papel. Los directores de la serie no habían escrito un guión con el nuevo personaje y le pidieron a Grant que diera un salto de fe para adaptarse a su calendario de producción. A pesar de ser un fan de la serie, la cautela de Grant prevaleció y rechazó el papel. Bromeó con Stern, diciendo que sí se arrepiente de no cobrar el sueldo cuando se dio cuenta de lo que ganan las estrellas de televisión en Estados Unidos. La salida de Charlie Sheen de Dos Hombres y Medio fue todo un acontecimiento que ocupó titulares en todo el mundo e inspiró una generación de memes. Pero en los años posteriores, muchos fans se aferraron a un rayo de esperanza de que arreglara sus diferencias con Chuck Lurie y tuviera un último rodeo en la serie. Resulta que casi lo hizo. Para el final de la serie, los productores contactaron con él para una posible aparición. El plan siempre fue dejar caer un piano sobre la cabeza de Charlie Harper. Pero Sheen no estaba interesado en este final, lanzando su propia sugerencia, una escena que establezca una comedia secundaria llamada The Harpers, que habría sido protagonizada por él y John Cryer. Luego de la debacle que se produjo entre Sheen y todos los demás implicados en Dos Hombres y Medio, digamos que nadie aceptó su idea. Así que el episodio siguió adelante con el final original de Laurie y sin un cameo de Sheen. Aunque Dos Hombres y Medio se centraba en las travesuras de Charlie y Alan Harper, el corazón de la serie era Jake, interpretado por Angus T. Jones. Desde su perfecto timing cómico, hasta su indiscutible química con los ilustres coprotagonistas, Jones, de nueve años, se llevó todos los aplausos desde el principio. Los fans podrían esperar que el casting para el papel de Jake fuera un proceso largo y arduo, pero no fue así. De hecho, Chuck Lorre dijo a Foundation Interviews que Jones fue el primer y único actor infantil que hizo una prueba para el papel. El director de la serie añadió que había visto la actuación de Jones como Hunter Morris, The Rookie, del 2002, y le invitó a leer para el papel de Jake. Tras ver lo bien que se lo pasó Jones en el proceso de audición y lo despreocupado que se mostró en todo momento, la decisión de contratarle fue fácil. No es secreto que la línea donde terminaba Charlie Sheen y empezaba Charlie Harper era borrosa. A veces muchos fans no sabían si Sheen interpretaba a un personaje o a sí mismo, pero hubo un momento particular fuera de la pantalla en el que el actor actuó exactamente como su personalidad televisiva. Al echar una mano a John Cryer en su momento de necesidad, en su autobiografía So That Happened, Cryer admitió que se encontraba en una situación difícil tras su divorcio. Decidió contratar a una trabajadora sexual y Sheen le proporcionó a su coprotagonista consejos expertos sobre la industria. Cryer continuó explicando, Charlie me sugirió algunos proveedores en línea a los que recurría ocasionalmente, ya que era la época en que la prostitución estaba ganando terreno en internet. Él y yo teníamos gustos diferentes, así que no seguí exactamente sus recomendaciones. En otro caso de la vida imitando al arte, Cryer reveló que una vez llevó a una novia al set solo para que Sheen le dijera que salió con ella en el pasado y que habían roto porque ella no le permitía llevar otra pareja a la relación. Cuando Ashton Kutcher se incorporó a dos hombres y medio, sorprendió a mucha gente. Kutcher era una gran estrella de cine que estaba demostrando ser un nombre financiable en la industria, por lo que volver al mundo de las comedias donde se inició parecía un retroceso. En una entrevista con Howard Stern, Kutcher reveló exactamente lo que influyó en su decisión de aceptar el papel de Walden Schmidt. Su anterior agente trabajaba para William Morris Endeavor, una empresa que estaba muy involucrada en dos hombres y medio. En el momento en que Kutcher se planteó firmar, la serie estaba en camino de ser sindicada. Si se renovaba por dos temporadas más, todos los implicados podían esperar un buen sueldo. Kutcher reveló que cuando se enteró de que Charlie Sheen ganaba 1,8 millones de dólares por episodio, le dijo a su agente que aceptaría el trabajo si conseguía un acuerdo similar. Al parecer, Kutcher no recibió la misma oferta que Sheen, pero la tarifa que le ofrecieron era claramente lo suficientemente buena para contratarlo. El empresario multimillonario Walden Schmidt debutó en la temporada 9 de Dos Hombres y Medio, comprando la casa de playa de Charlie Harper y volviéndose el nuevo mejor amigo y eventual esposo de Alan. Pero según Kutcher, el personaje de Walden evolucionó bastante. En una entrevista en WTF with Mark Maron, Kutcher explicó que cuando se reunió con Chuck Lorre para hablar del papel de Walden, Lori le propuso un personaje muy diferente al que acabó apareciendo en pantalla. El director de la serie le dijo que el personaje de Walden iba a tardar en desarrollarse, así que Kutcher confió en la visión de Lori y se dejó llevar. Al ver que comedias de éxito como Will & Grace y Mad About You recibieron revivals en los últimos años, muchos fans se preguntan si existe la posibilidad de que Dos Hombres y Medio reciba el mismo tratamiento, especialmente con el trío original retomando sus icónicos papeles. Mientras que Charlie Sheen presionó para ello con el concepto de The Harpers, John Cryer no se apresura exactamente a volver a la casa de la playa de Malibú a corto plazo. Cuando se le preguntó sobre su relación actual con Sheen en Access, Cryer dijo, Es una especie de montaña rusa cuando tienes a Charlie en tu vida, y no decidí volver a esa montaña rusa. Quizá necesite unos cuantos ceros más en un nuevo contrato para ayudar a torcer el brazo. Había varios personajes secundarios en Dos Hombres y Medio, pero ninguno de ellos tenía el carisma de Berta, la ama de llaves. Pero el personaje podría haber sido muy diferente si no fuera por el deseo de la difunta Conchata Farrell de hacer las cosas a su manera. En una entrevista con The A.V. Club, Farrell explicó que los directores de la serie le pidieron que adoptara un acento de Europa del Este para interpretar al personaje. Cuando acudió a la audición, dijo a la sala que, a pesar de que puede hacer un acento ruso bastante sólido, pensó en adoptar otro acento que encajara mejor con el personaje. La actuación de Farrell impresionó a Chuck Lorre y a todos los demás que decidieron aceptar su sugerencia. De hecho, les gustó tanto que ampliaron su presencia en la serie, mucho más allá del arco de dos episodios previsto inicialmente. Mientras que los focos estaban puestos en Charlie Sheen, en su continua disputa con Chuck Lorre, casi nadie se planteó lo que el showrunner pasó mientras se desarrollaba su conflicto. Según informó Entertainment Weekly, Lorre se sintió profundamente dolido por el calvario, hasta el punto de que se planteó dejar dos hombres y medio en el 2011. Lorre contó una conversación que tuvo con otros showrunners a TV Guide. Me ofrecí a dejar la serie el invierno pasado. Dije, Escucha, si por alguna razón ahora soy el anticristo. Estoy feliz de irme. No me interesa detener la serie, y desde luego no quiero dejar a toda esta gente sin trabajo. Sigan adelante. Consigan otro sujeto. No se detengan por mí. Pero CBS le cubrió las espaldas a Lorre, quien describió la decisión de la cadena de despedir a Sheen como una elección basada en la ética y no en el dinero. Los desacuerdos personales y profesionales son comunes en cualquier industria, incluida la televisión. A veces, una de las partes no está de acuerdo con el guión o con la dirección que toma la serie. Incluso pueden separarse por diferencias creativas, pero seguir siendo amigos. Desgraciadamente, Charlie Sheen no entendió ese mensaje. Aunque parecía que Sheen nunca acabaría con su enemistad con Lorre, el tiempo cura todas las heridas. En una entrevista con The Guardian, se le preguntó a Sheen sobre sus arrepentimientos. Lo primero que dijo fue que debió gestionar su salida de dos hombres y medio con más cuidado. También admitió a People que había numerosos enfoques que podría haber tomado para manejar el conflicto y que no está contento con el que eligió. ¿Es posible que al admitir Sheen su error, él y Lorre puedan volver a trabajar juntos en el futuro? Todo es posible en Hollywood. La salida de Charlie Sheen de dos hombres y medio podría haberse desarrollado como una escena de la serie. Muchos insultos se lanzaron en la prensa. Una de las personas que sufrió daños colaterales en el proceso fue Ashton Kutcher. A todos los efectos, no hizo nada malo al aceptar el papel de Walden Schmidt en la comedia. Pero eso no impidió que Sheen insultara en Twitter a Kutcher en varias ocasiones. Kutcher no aceptó los ataques y devolvió el golpe cuando fue necesario. Luego de un tiempo, los comentarios de Sheen dejaron de molestarle por completo. Años después, Sheen se disculpó y admitió que no debió comportarse como lo hizo con Kutcher. Sheen dijo al programa de radio Kyle & Jackie O, Fui estúpidamente malo con él porque pasé por alto la realidad y la dificultad de hacerse cargo de un programa. También expresó su empatía por Kutcher, explicando que él hizo lo mismo al sustituir a Michael J. Fox en Spin City. Por suerte, Sheen y Kutcher parecieron dejar atrás su disputa. Cuando Kutcher se encontró con Sheen en un partido de béisbol, ambos se dieron la mano. De todos los personajes de Dos Hombres y Medio, el más memorable era Alan Harper. Desde que se olvidaba constantemente la cartera hasta que se negaba a mudarse de la casa de su hermano en la playa de Malibú, Alan era la esponja definitiva. Pero la visión inicial de Chuck Lurie para el personaje de Alan era muy diferente a la que apareció en pantalla. De hecho, él y el co-creador de la serie, Lee Aronson, planearon algo de proporciones bíblicas. En una conversación con The Hollywood Reporter, Lurie dijo, Alan siempre fue diseñado desde el principio para ser una especie de hub bíblico. El buen hombre que se esfuerza al máximo y no puede tener un respiro, y el personaje se transformó a lo largo de los años y se volvió mucho más amplio. El showrunner admitió que, aunque ese era el plan, el personaje se desvió de él a medida que la serie se afianzaba. Por otro lado, Charlie debía ser un símbolo de Dionisio, el dios del vino y la fertilidad. Parece que eso se mantuvo todo el tiempo. Charlie Harper tuvo muchas amantes en Dos Hombres y Medio, pero hubo unas pocas seleccionadas que casi domaron al salvaje. Una de estas personas fue el personaje de Jennifer Taylor, Chelsea. La actriz apareció en la serie en papeles más pequeños, antes de ser elegida como Chelsea en la sexta temporada. Lo que muchos fans no saben es cómo la comedia le dio a Taylor el impulso profesional y financiero que necesitaba en ese momento. Mientras charlaba con el periodista de espectáculos Jeremy Roberts, Taylor contó que acababa de dar a luz a su hija y que se estaba preparando para vender su casa para llegar a fin de mes. Cuando consiguió el papel, consideró el momento como un buen presagio y empezó a rodar para el papel recurrente en el 2008.